esta semana como os adelanté la anterior voy a hablaros de un libro juvenil es del nuevo libro de javier ruescas de prohibido creer en historias de amor lo pedía a la editorial por curiosidad porque como youtuber me gusta me gusta mucho el contenido que genera todo alrededor de literatura de libros de autores y demás entonces quería un poco ver cómo escribía y qué tipo de historias contaba me gustó es un libro juvenil lógicamente es muy buen libro porque trata un tema que está muy en la actualidad y es el tema de los youtubers cali es la protagonista su familia que es youtuber y cuenta su día a día a través de esta red social en vídeos lo que pasa es que lo que se ve delante de la cámara no es lo mismo que viven ellos detrás analiza un poco desde el punto de vista de esta chica como como es vivir rodeado pues de un mundo que quizá no es tan bonito como parece entonces tanto su familia como sus amigos como el círculo del que se mueve son youtubers pero llega un momento en el que aparece héctor que es un chico problemático podría decirse que no sabe muy bien de dónde viene y lo quiere investigar y la única pista que tiene es una canción entonces bueno pues es como su vía de escape y a través de a través de héctor consigue escapar un poco del mundo youtube y es una historia que te hace reflexionar y te hace te hace pensar en en lo que se está viviendo y en bien el problema de las redes sociales yo me despido recomendando este libro y citados de nuevo con un vídeo molinos de letras la semana que viene adiós